Dentro de este viaje al mundo de la forma, lo que es una vida fija, vamos a hablar de la repetición y la acumulación. Cómo hacen las plantas para ir segregándose en diferentes unidades, que serían los individuos, la unidad de repetición y los modelos arquitectónicos. He incorporado una serie de esquemas que lo que hacen es ilustrar esta repetición de la arquitectura por unidades, que ya veremos que pueden llegar a ser muy diferentes, pero que constituyen esos ladrillos que forman el todo. Los árboles han sido estudiados de arriba hasta abajo y en la parte de arriba, la visible, se establecen hasta 24 modelos diferentes de arquitectónicos. Aquí están nombrados en honor a los botánicos, a los científicos que dedicaron sus carreras al estudio de su morfología. Los que tienen un asterisco son los más usados, los de Lubenberg, el de Routh, el de Rue, el de Troll y el de Francis Hayek, que es el elemento científico por excelencia que ahora mismo estamos estudiando. Cada uno de estos modelos intentan ilustrar procesos de reiteración de diferentes especies. Un ejercicio que comenta Hayek es pasarse las horas muertas intentando clasificar cada árbol que veamos en alguno de estos patrones, en alguna de estas arquitecturas. Hemos dicho que los asteriscos corresponden a los más famosos y las bolitas rojas representan las yemas. Aquí, estas yemas serían esas unidades que inician de nuevo esa reiteración. Bueno, esta manera que tienen de reiterarse es independiente del tamaño, podemos ver a cualquier escala. Hay renuevos pequeñitos, hasta grandes, y sobre todo se dan cuando los árboles están a su bola, a gusto y sin restricciones. A medida que vamos pasando por el planeta desde los trópicos, este tipo de arquitecturas disminuye. Es decir, en los trópicos hay una cantidad de arquitecturas diferentes, apabullante, que va disminuyendo a medida que subimos tanto en el hemisferio norte hacia el norte, como en el hemisferio sur hacia el sur. Y bueno, pues estas unidades las llaman unidades arquitectónicas, que serían la repetición a partir de una unidad inicial de unidades equivalentes. ¿Veis? Esta forma de ramificación. Cuanto mejor esté o más favorable sea el entorno, pues más unidades de reiteración tendremos. En este caso, aquí veis que hay tres rayitas. Estos serían como la irrupción del crecimiento y la vuelta a generar otra vez unidades a partir de yemas. Es bastante interesante. Tenemos aquí la foto otra vez del nogar. Hemos hablado antes de los árboles unitarios, pues serían estos árboles que no están constituidos por una sola unidad. Si bien se constata que incluso siendo considerados comunitarios, a medida que van adquiriendo longevidad, siendo mayores, pues sí que pueden optar por dejar de ser unitarios y, veis aquí, reiterarse de nuevo. Ejemplos de estos. De esta forma no estamos muy familiarizados con ella en estas latitudes, pero es de una araucaria. Podemos verlas en algunos jardines o en la costa, sobre todo, en la costa de España. Este es un ejemplo de los que pueden volverse otra vez a reiterar. Y ya hemos hablado del pandano. Este sería su patrón de crecimiento. Y bueno, también hay especies, por supuesto, tropicales. ¿Qué tipos de unidades de reiteración hay? Pues hay espontáneas o adaptativas, traumáticas, y son lo que constituyen, que hemos estado hablando en el capítulo anterior, los rebrotes, los chupones o también se llaman crecimientos epicórnicos. Y nada, pues lo que hacen es organizar un poco la copa de los árboles y constituir en sí mismo unas unidades biológicamente determinantes, significativas. Es una manera que tienen los árboles de desarrollarse. Hayek tiene también su propio modelo arquitectónico, lo estableció en 1970, y tiene en cuenta una serie de fases o de claves que tienes que tener en cuenta a la hora de clasificar esta manera que tienen de reiterarse por unidades. La primera sería cómo están dispuestas las ramas y ver que hay una manera espiralada, haciendo una espiral las yemas, o dística. Este es el caso de formación dística, que va sacando una, dos, uno, que es un patrón más simplificado, y por tanto más arcaico también. Hay un grado de complejidad, un gradiente, a medida que vamos viendo la evolución de las plantas. En el caso de esta ramificación así más horizontal tenemos como ejemplo el café. Otros ejemplos así menos conocidos, la terminalia o la vicenia, también especies tropicales. La segunda clave que hay que tener en cuenta a la hora de ver qué patrón arquitectónico tenemos, es cómo se disponen las ramas, si es en verticiclos, si es de forma continua, lo veis aquí, es va uno, tin, 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 en escalera, o verticilada. Esto sonará mucho de las coníferas, los pinos, los abetos, las píceas tienen esta forma verticilada. Y es un patrón que además luego se repite a su vez en cómo crecen las piñitas. Cuando estamos hablando del pino carrasco pues decimos piñas verticiladas, se disponen en vértices o verticilos. Lo más común de las zonas templadas es la ramificación continua o rítmica, en contraposición con la otra. Y se da pues en casos como de dicotiledonias como el cerezo, el laurel y la encina. Y otra clave que tenemos para distinguir estas ramificaciones es cómo se disponen las flores en las ramas, ¿no? Ya bien sea lateral, veis, o al final de la rama o terminal, ¿no? En la terminal la rama ya no puede crecer más y tiene que ramificarse. De manera que acaba aquí la flor y el patrón de crecimiento continúa a ambos lados de esa flor que es como el colofón. Así que nada, con las tres claves estas que hemos establecido pues se combinan y nos permiten saber qué estructuras arboreas tenemos, ¿no? Según el modelo este que llaman de Lennemberg, pues tenemos varios modelos de plantas, ¿no? El lilo, el zumaque, que es el rousse, el drago, la mantioca, el ricino, la delfa, todos estos tienen este modelo de dirección apical con una ramificación, veis, continua y las flores de forma terminal, ¿no? Como hemos hablado en esa clase. Hay otro modelo, el de dirección vertical, ¿no? Que sería el de Rau. Y veis que, bueno, es común a encinas, robles, pinos, la ebea, álamos y fresnos. El otro modelo que tenemos es el modelo de dirección apical, ramificación rítmica y floración lateral. Aquí las flores van creciendo en los lados. Y los ejemplos, pues, que tendríamos más próximos serían las araucarias, los tejos, la ceiba, es una planta que se utiliza mucho en el levante español, en los jardines de Valencia están llenos de ceibas. También se dan los alisos, en el árbol de la moscada, o en el acebo, el abeto. Fijaos que, bueno, son tanto gimnospermas como geospermas. Y este modelo que hablábamos del café, pues, también es común al modelo de Troll, curioso nombre, a un conjunto de árboles que, sorpresivamente, pues, también incluyen al tilor, el haya, el olmo, el almez, el cotoneaster, que es un arbusto, la cacia de Constantinopla, que se llama albicia, y, bueno, otras acacias, ¿no? Tienen una manera, así como, más horizontal de desparramarse por el espacio tridimensional. Así que, nada, el desafío que dice aquí el hallé es encontrar algún árbol que no esté descrito dentro de esas 22 combinaciones que hemos comentado, ¿no? Esta reiteración, bueno, pues, le viene muy bien al árbol para salvar su vida, ¿no? Porque sabéis que, bueno, siempre que haya, digamos, esa unidad que es capaz de brotar de nuevo y generar otro individuo en este caso, ¿no? Así metafísicamente hablando, pues, pues, le salvará la vida, ¿no? Y ante cuestiones catastróficas, desastres, traumatismos, ¿no? Aquí veis la reiteración que tenemos de dos especies. Dos especies, una de nuestras latitudes, el plátano común, el plátano híbrido este, el plátano hispánica o híbrido, y un meranti, que, bueno, yo creo que no lo he visto nunca, que es un árbol de Malasia, ¿veis? Se ve que, aunque sean muy diferentes, digamos, su modo de dibujarse, su patrón, pues, sí que hay una estructura que es común a ambos, ¿no? Esta manera que tienen estos truquitos que tienen, pues, ante peligros o accidentes, pues, les permiten volver a vivir de nuevo, ¿no? Si se inclinan por el viento y pueden incluso enderezarse de nuevo, ¿no? Mediante la supresión de lo que es la copa a partir de un punto y generan aquí una unidad nueva de reiteración y les permite enderezarse. O les permite también, cuando están en condiciones de espesura, cuando bosques muy densos, que son capaces ya de tirar más para arriba, pues, suprimen también esa copa general, esa copa principal, y se autolimitan en altura y reducen por sus solos su altura global. Así que, nada, a partir de este punto vamos a seguir hablando de lo que es la inmortalidad y espero que os esté gustando la charla.